En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno federal refrenda el compromiso para garantizar la vitalidad y la condición de desarrollo de la entidad. Para ello ha asumido hacer que en Michoacán prevalezca el imperio de la ley, afirmó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, orador oficial en la ceremonia por el Bicentenario del Natalicio de Melchor Ocampo. Ha asumido con una gran determinación hacer que en esta entidad prive el imperio de la ley en coordinación y absoluto apoyo del gobierno del estado que encabeza su titular, don Fausto Vallejo. Acompañado por el mandatario estatal Fausto Vallejo y los representantes de los poderes judicial y legislativo en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Navarrete Prida reiteró el compromiso del presidente Peña Nieto con Michoacán. Para Michoacán y para los mexicanos esta entidad industriosa, empeñosa y solidaria que anhelamos todos los mexicanos que siga siendo próspera es y será una prioridad. El titular de la STPS dijo que el federalismo se nutre en la fortaleza de los estados. En el gobierno federal estamos convencidos que con el compromiso y el esfuerzo de todos haremos más fuerte a Michoacán para hacer más grande a México. A todos nos toca participar en esta tarea, dijo. En esta tarea todos somos corresponsables y juntos haremos que la ley sea el único procedimiento conforme al que se debe actuar en el ejercicio del poder. Recordemos que no hay atajos en el camino de la ley y que su grandeza radica en que es y debe ser igual para todos. Alfonso Navarrete destacó la necesidad de hacer respetar la ley. Reprendamos también nuestro compromiso increíble con la ley, con la libertad y con la justicia. Michoacán lo necesita y sus habitantes lo merecen. El funcionario federal reconoció a don Melchor Ocampo por su conducta perseverante y limpia, por servir al pueblo, renunciar a comodidades, por aceptar una vida de dureza y sacrificios y por formar instituciones que dieron rumbo al país. Ni la calumnia ni la intimidación doblegaron su espíritu de acero. Fue un hombre de Estado, visionario y reformador. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.